El precandidato a la Alcaldía de Tuluá, Robinson González, también se pronunció con respecto a la Feria de Tuluá al visitar el Coliseo Manuel Victoria Rojas. El empresario precandidato a la Alcaldía por el Centro Democrático, Robinson González, elogió los cambios que presentó el Coliseo este año para la comodidad de los tulueños y visitantes a la feria. Espectacular la infraestructura, la modernización, el acompañamiento del pueblo tulueño a su feria. Esto nos demuestra que se pueden hacer muchas cosas basadas en la transformación de los recursos públicos del municipio. En compañía de Francisco Lourido, candidato a la gobernación, González apoyó la preocupación por el tema de la seguridad en Tuluá. Esa es una de nuestras prioridades, es un bastión de nuestro partido. La seguridad democrática tiene que seguirse transmitiendo y transfiriendo a cada uno de los municipios del departamento y de la nación. Asegura que la generación de empleo debe ser la estrategia para garantizar la seguridad en Tuluá y la región. Absolutamente, si no generamos empleo nosotros vamos a tener muchas personas desocupadas. La desocupación es la mata para generar inseguridad. El precandidato acompañó al equipo de trabajo del Centro Democrático en su recorrido por el Coliseo.